Un accidente en la zona oriental del país, en Danly. Más detalles. Así es, un accidente automovilístico se suscitó en la ciudad de Danly, en la carretera que de la ciudad conduce a El Paraíso, El Paraíso. Esto a la altura de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. Aquí el conductor de este vehículo tipo camioneta color gris con placa PDL 5388 fue a impactar y colisionó con estos árboles. El conductor de la unidad, gracias a Dios, salió ileso y al interior del vehículo se encontraron varios envases de cerveza.